Buenas tardes amigos, la segunda edición informativa. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer los datos del tiempo para todo el país. Tomamos atención y iniciamos con el departamento de Santa Cruz. La temperatura máxima para esta jornada alcanzará los 30 grados. La mínima fue de 22 y hoy se esperan cielos nublados para este departamento. Atención, nos vamos hasta el ven y la temperatura mínima en esta mañana alcanzó los 24 grados con una máxima de 33. En Pando hoy amaneció con una temperatura de 23 grados con una máxima de 31. Atención, nos vamos hasta el occidente como está el clima en La Paz. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados con una mínima de 6. Hoy se esperan cielos mayormente nublados para este departamento. A esta hora de la tarde tengo que darle una excelente sugerencia para todos ustedes. ¿Tienes mucha demanda en tu trabajo? ¿Tienes mucho que recordar? ¿Son muchas fechas y datos? ¿Mucha información? Si tienes una presentación importante con tu jefe, tienes que estar preparado. Necesitas tomar NeuroVimin, un neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria y aumenta tus funciones cerebrales, eliminando completamente el cansancio mental. Con NeuroVimin iluminas tu mente. Continuamos nuestro recorrido y en este momento nos vamos con el departamento de Oruro. La temperatura máxima para este lugar alcanzará los 19 grados con una mínima de 7. La medida alcanzará el 63%. Nos vamos hasta Potosí. Hoy se esperan cielos nublados. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados con una mínima de 6. Los vientos correrán a más de 8 kilómetros por hora. Continuamos revisando las temperaturas en Bolivia y nos vamos hasta los valles. Atención, Cochabamba. La temperatura mínima en esta mañana alcanzó los 14 grados y la máxima llegará hasta los 27. Continuamos y nos vamos hasta Chiquisaca, a veces esperan cielos nublados. La temperatura máxima alcanzará los 21 con una mínima de 12. Y nos vamos rápidamente hasta el departamento de Tarija. Tome atención cómo están las temperaturas en este día jueves. La temperatura máxima en esta jornada alcanzará los 21 grados con una mínima de 14. Hoy se pronostican chubascos débiles al tomar sus precauciones. Queridos amigos, estos fueron los datos del tiempo. Los invito a continuar con nosotros con más información.